Un saludo muy especial para todas las participantes en la primera jacatón femenina centroamericana. En el VIDE estamos muy entusiasmados en apoyar esta iniciativa. Chicas, confiamos en ustedes para que nos ayuden a resolver los graves problemas de calidad de vida en las ciudades. Desde ya, son las ganadoras. ¡Vayan adelante! ¡Vayan adelante! ¡Vayan adelante! ¡Vayan adelante! ¡Vayan adelante!